¿Qué tal amigos? No hay peor esclavitud que la de aquel que no sabe que no es libre. Esa frase que es de don Antonio, Antonio García Trevijano, explica muy bien cuál es una de nuestras labores. No solamente la de explicar por qué no somos en el fondo libres, probablemente tampoco en la forma, sino también una forma para encontrar esa libertad colectiva que pueda garantizar las libertades individuales. En ocasiones nuestra terminología pudiera resultar algo un poquito farragosa. La intentamos hacer lo más coloquial posible. Así es que únete a nuestro camino, hazlo con nosotros y comenzamos. Emilio Treviño, abogado desde Marbella. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, encantado de estar aquí contigo de nuevo. Oye, estoy feliz porque hemos tenido un montonazo de preguntas de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que da gusto hacer todo esto con vosotros. Y además hay un montón de likes. Es una maravilla. Os lo agradecemos un montón. Si no os gusta, le dais para abajo. ¿Qué os gusta? Para arriba. Vamos a empezar con vuestras preguntas. Vale. Dice Víctor Cuenca. Dice, grandes los dos. Llevo años buscando a alguien que hable así de claro de la situación de este país, la corrupción sistémica que tenemos. Muchas gracias. Os sigo. Bueno, luego hace una broma bursátil. Muchas gracias, Víctor. Vale. Vamos a contestar a Antonio Sebastián Aragón Gotarredona. Este será paisano mío. Por lo menos ha pedido materno. Suena vasco. Dice, se ha hablado en algún momento sobre tener ideologías. Me sorprende mucho que alguien quiera tener alguna ideología. Cada día que pasa tengo la convicción más profunda de que de las ideologías hay que huir como de la peste. Sí hay que tener ideas. Ideas lo más claras posible. Para mí todas las ideologías son repulsivas. Bueno, vamos a ver. Ideologías están ahí. Ha sido resultado de una evolución política en la historia. Pero don Antonio a mí me dio un concepto fantástico para entender dónde existe esa perversión de la ideología. Don Antonio decía que en toda ideología hay una verdad parcial que en la propia tendencia de la ideología tiende a ser absoluta. Y la perversión de las ideologías reside precisamente en que aquellos que la quieren llevar a cabo quieren hacer esa ideología como algo absoluto de la política. Por lo tanto, más que la ideología en sí, es la interpretación que se hace de esa ideología, que tiende a ser totalitaria. Eso es. Eso es. Yo recuerdo, además, ahora que lo has dicho tú, me acuerdo de aquella diferencia entre la idea y el logos. El logos es lo que hace que alguien que tiene una parte de la verdad la convierta en la verdad absoluta. Si os fijáis, en todas las ideologías que escuchéis hay cosas buenas. El problema es que se está convirtiendo esa parte en lo absoluto, prescindiendo por completo de los matices, lo cual en la vida real es absurdo. Por eso las ideologías... Y hay algo muy importante. Yo no sé, porque esto yo no sé si lo escribió en sus obras, pero sí lo recuerdo de un audio en el que yo le escuché, en el que creo además que era una charla, una conferencia, en el que hablaba de las ideologías. Y él diferenciaba muy bien entre idea, ideología y lo nuestro, que es idealidad. Él explicaba que cuando tú realmente estás al margen de la ideología, pero tienes una idea de la que haces, en cierto modo, tu razón de ser a la hora de actuar y es una idea universal, en realidad es una idealidad. Es el concepto que él utilizaba. De manera que, si algún día lo quieres utilizar tú también, ahí queda. Venga. Venga. Alfredo Al, muchas gracias. Estás ahí. Santiago Díaz Moratinos. Esa también para ti, Emilio. Hoy te voy a tener castigado. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que, bueno, no hemos presentado al jefe. El jefe es Alejandro Villalba. No se ve. Lo tenemos por ahí organizándonos. Como siempre. El jefe no se ve como siempre. Y es el que hace que todo esto sea posible. Bueno, pues, el jefe es Alejandro. El que sabe es Emilio. ¿Os acordáis cuando yo hacía con don Antonio el piense de veras? Que yo le pasaba las preguntas a él. Bueno, pues, ahora le va a tocar al pobre Emilio contestar. Y yo lo que hago es un poquito hacer esto dentro de lo posible un poco más dinámico. No, no. De eso nada. Entonces, dice Santiago Díaz Moratinos. Dice, hola, si aquellos que pensamos así, ¿no sería buena idea agruparnos y representarnos nosotros mismos? Claro que no estaríamos en el Parlamento. No sé cómo se puede cambiar no votando. Sería un paso. Saludos. Bueno, aquí, mira, tengo que hablar de experiencia propia. Tú sabes, Alberto, que yo formaba parte del MCRC cuando estaba don Antonio presidiéndolo. Y me encontré en una situación muy desagradable cuando se convocó la Junta posterior a su muerte. Ahí me di cuenta de que existían una serie de corrientes internas que no eran, o al menos desde mi punto de vista, totalmente leales a lo que era el espíritu del MCRC. Eso me llevó a la conclusión de que no hacía nada. Ahí no encontraba el alimento intelectual y moral que necesitaba. Y, además, llegué a otra conclusión. Y es que creo que cualquier formación jurídica dentro de este sistema, fíjate, es una reflexión propia. Creo que le hace el trabajo sucio al sistema. Tú, fíjate, a dónde quiero llegar a parar. Ahora mismo no necesitamos organizaciones jurídicas, asociaciones, movimientos regulados dentro de un sistema o dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo bien necesario. Ahora mismo lo que necesitamos es expandirnos horizontalmente en la sociedad. Y creo que el propio tiempo y la propia actuación de los repúblicos, de las personas que quieren pasar a la acción, será la que vaya configurando las necesidades futuras de establecer estructuras verticales. Pero ahora mismo lo veo totalmente innecesario. Hay un problema, Aidaido, y es el hecho de que tú no… ¿La representación de qué te sirve? Te sirve, lógicamente, de lograr una acción. En el caso que proponemos, de los que hemos tratado con el conocimiento de Antonio García Trevijano, lo que proponemos sobre todo es que sea la nación, sean los ciudadanos quienes puedan legislar mediante sus representantes. Tú puedes buscar una forma de representación, pero ¿para qué? ¿Necesitas una utilidad? ¿Necesitas realmente crear unas leyes? Y no te sirve de mucho si a la hora tuya de ponerte en funcionamiento tienes efectivamente un régimen interno de amigos, asociados o lo que consigas hacer, pero no tienes una proyección exterior. Es decir, a la hora de hacer las leyes, que sería lógicamente la razón de ser de esa representación. Eso es muy importante. Y sí que es muy importante también tener en cuenta que ya existen mónadas. Ya explicaremos lo que es una mónada, pero lo vamos a decir ahora de una manera muy sencilla, que es la mínima unidad política. Algo así como el grupo de ciudadanos que tiene, por ser el que elige a un representante para el Parlamento, esa mínima fuerza política, la unidad política. Sí, pero de todas formas, Alberto, es que en este caso, si no entiendo mal la pregunta, al final de lo que se trata es de filosofía de la acción. Porque una de las cosas a las que más tiempo le he dedicado últimamente es a reflexionar sobre eso, sobre cómo podemos penetrar la conciencia social, que es tan escéptica ahora mismo de todo lo concerniente a la política. Y da la impresión de que aquel que se siente animado a participar en esta acción política, animado a buscar la libertad política colectiva, necesita ir abrigado de una asociación, de una agrupación. Y ahí es difícil conseguir avanzar. Yo tengo la sensación de que lo importante es trabajar cada uno por su cuenta, sí, por supuesto, sin perjuicio de estar muy en contacto con personas que comparten nuestra acción, nuestro movimiento. Vale, es muy interesante, pero yo te propongo… Pero mira, por ejemplo, voy a contarlo. Si no hubiera existido un MCRF, tú y yo no nos habríamos conocido. Yo no habría conocido a Alejandro Villalba. Tengo muy buenos amigos en el MCRF con los que, vamos, estoy feliz a la hora de hablar de política. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, para poder hacer un programa necesitamos alguien que nos ayude, que es el jefe en este caso, Alejandro Villalba. Yo, si tú no te hubiera conocido en el MCRF, no estaríamos ahora aquí. Nos tenemos que coordinar para poder llevar a cabo este espacio, aunque sea coordinarnos. Otra cosa sería tener que realizar unas personas jurídicas, sea una asociación, una fundación o lo que sea. Pero yo no sé si es tanto lo que Santiago propone. Santiago lo que dice es, bueno, sí, sea una asociación o sea lo que sea, ¿nos podemos agrupar entre nosotros? Sí, podríamos hacerlo, de hecho se ha producido, pero también podemos hacerlo sin la necesidad de agruparnos. Por ejemplo, ahora, ahí estamos, Emilio, Alejandro y yo, que somos amigos, nos hemos juntado porque nos hemos puesto de acuerdo, tenemos este rato cuando nos ponemos de acuerdo también para hacerlo, y aquí estamos. Es decir, lo realmente importante, que aquí sí que hay que introducir una pauta que un día, Alejandro, en las reuniones que solemos hacer vía videoconferencia, planteo, con mucha razón, es que al final también es importante tener ese contacto directo casi físico, ¿no? Con la persona. Claro, no casi físico, no, Alberto, perdona, es que es necesario estar en contacto físico. Yo lo hago en Málaga, nosotros tenemos nuestro propio grupo de acción en Málaga, es un grupo espontáneo, es decir, es fruto de los años. Y de hecho… Nos vamos reuniendo y van perfilándose acciones nuevas, pero de una manera totalmente abierta, sin regulación interna ninguna, totalmente libre. Recuerda, Emilio, que tienes que dar referencias de los grupos que tenéis, de esa página que anda por ahí, que siempre decimos que lo tenemos que decir. Claro que sí. No, ¿qué va? ¿Te vas a decir ahora mismo? ¿Qué página es? Sí, sí, en realidad la página se puede buscar por yomeabstengo.com. Vale. Yomeabstengo.com. Yomeabstengo.com. Muy bien. Ya nos explicarás por qué te abstienes, pero bueno. Sí, correcto. Y allí entrarán y verán acción democrática abstencionaria. Es el espíritu que se sigue. Muy bien. Vale, perfecto. TUN, que yo creo que sabemos quién es TUN, dice el no votar como respuesta a Santiago. Estas cosas son de acción. Ya sé que hemos terminado. Es importante contarlas. Dice TUN, dice el no votar no cambia nada, ni es la intención. La abstención se hace primero por dignidad personal y luego porque eso produce un efecto de deslegitimación. Es decir, falta de apoyo. Visible por parte de los gobernados. Eso es muy interesante y lo hablaremos. Cuando un régimen pierde legitimidad, se convierte en vulnerable. Y es entonces cuando hay que moverse en la calle y esas movilizaciones y eventos imprevisibles hacen caer al régimen. Es imposible dañar al régimen si conserva su legitimidad intacta porque sería contradictorio luchar contra algo que públicamente tiene apoyo de la mayoría. Vale, aquí TUN establece algo muy interesante que es el concepto de legitimación. Y sobre todo, algo de lo que hablaremos algún día, para no meternos demasiado en muchas cosas en las respuestas, que es la lucha pacífica por la libertad, que es un concepto muy importante. Digo porque me inspira lo que ha dicho TUN y eso lo comentaremos. Emilio, José Ángel de Diego pregunta, dice, bueno, muchas gracias José Ángel, dice, magistral de lección, dice, en más de dos millones de años de historia de los humanos siempre ha habido unos pocos viviendo del esfuerzo de la mayoría en base a fundamentos metafísicos. Pone el ejemplo dioses, físicos, fundamentos físicos que serían las leyes, de manera gravitatoria y refutable. Y es que el pecado original está siempre en la delegación de los derechos políticos en donde uno, en base a unas supuestas prebendas, que casualmente nunca se van a cumplir, pasan de ciudadano a esclavo con derechos vendiendo su alma al diablo. Pasas de ciudadano a esclavo con derechos vendiendo tu alma al diablo. Bueno, yo creo, Emilio, que esto es lo que intentamos evitar, ¿no? Es decir, que no haya una falta de protección de las libertades individuales, que es lo que se deduce de lo que está diciendo José Ángel de Diego, y que haya efectivamente una representación real que efectivamente garantice esas libertades individuales. ¿Vale, Emilio? No sé cómo lo ves tú. Bueno, sí, en realidad, efectivamente, hay una garantía en la representación y en la separación de poderes, pero es anterior, las libertades y derechos individuales emanan de la libertad política colectiva. Se puede dar, yo supongo, esta es mi opinión, se puede dar el caso de que tengamos un sistema de reglas democráticas que sin origen en la libertad política colectiva puede estar en manos de oligarquías. Sí, pero entonces, a ver, es que ese debate, eso yo también lo reflexiono mucho. El sistema del que hablas, bajo mi punto de vista, es de ficción, porque las oligarquías dejarían de ser oligarquías si efectivamente hubiera ese sistema democrático. Llega un momento en el que no mantienen el poder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que es en sí mismo, yo creo que con el paso del tiempo se convertiría en una contradicción en sí mismo, pero es algo que quizás tenemos que plantear un día y debatirlo, porque es muy interesante. Pero insisto en que el origen está en la libertad política colectiva. Si no hay libertad política colectiva, no puede haber garantías de libertades individuales. Vale. Y, precisamente, ese es el fundamento de que nuestra acción es pacífica. Sí, eso es. Muy bien. Perfecto. Dice también, Emilio, actualmente la forma más democrática de organizar una sociedad sería devolviendo los derechos políticos a cada ciudadano que sería personal e intransferible, excepto casos especiales de enfermedad. Mediante la automatización, esto es muy interesante, mediante la automatización, tecnología, plataforma de participación ciudadana, big data, etcétera, que ya existe, para que cada decisión política individual confluya con el resto y unos pocos técnicos informáticos lo procesen y den el resultado de lo que queremos y hasta dónde queremos ir la humanidad. Tecnológicamente podemos comprar cualquier bien físico, pero no político. ¿Por qué? ¿Quiero participar de todos los presupuestos o no? Igual que compro y vendo acciones en un día si no se cumplen mis expectativas. ¿Qué piensas tú de los temas telemáticos? Yo tengo desconfianza de los temas telemáticos porque si no tenemos el poder político en la nación, si no controla la nación el poder político, ¿cómo podemos saber que el telemático está controlado? Es decir, al final siempre hay alguien que en un momento determinado, por la necesidad de poder, va a intentar interferir en ello de una manera que los demás no conozcan. Hay algo muy importante. En el poderoso siempre hay que desconfiar. El problema que tienen los españoles, que tenemos los españoles, es una equivocada confianza. Bueno, lo harán lo mejor que pueden. Lo harán lo mejor que pueden dentro de cubrir sus intereses de manera prioritaria. Estamos viviendo unas circunstancias muy especiales ahora mismo en las que se ve claramente que en un momento determinado tal o cual interés particular, de hecho traemos, hoy no, pero traeremos para otros días noticias muy claras que evidencian cómo las oligarquías, antes me ha comentado de mil y una relacionada con los seguros en los accidentes, hay más, cómo las oligarquías mediatizan las decisiones de gobiernos y de jueces. Luego, a partir de ahí, no hay vuelta de hoja. Yo añadiría una cosa, Alberto. Mira, es que se tiende a humanizar al político que ostenta el poder. Y creo que eso es un error también que se comete porque no se ve con perspectiva. El problema es el sistema y, por lo tanto, todo lo que entra en el sistema se deshumaniza. Eso es verdad. Tienes razón. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Entonces, a la hora de hacer un juicio crítico de los órganos de gobierno, de las instituciones políticas españolas en este sistema de oligarquías, sistema de partidos, tenemos que analizarlo pensando en la inteligencia del sistema, no en la inteligencia del político, porque al final el político está dentro del sistema. Y que, fíjate, le puedes dar la vuelta a tu razonamiento con el que estoy completamente de acuerdo. No solamente deshumaniza al político, sino que el que no se deshumaniza no prospera en el sistema. Claro, claro. Es que ese es el asunto. Vale. Venga. Mario Pérez Vega, muy interesante. Muchísimas gracias, Mario. Debates abiertos, hombre, Debates abiertos, canal hermano, Debates abiertos TV. Muchísimas gracias por estar ahí. Nada. Sabéis que, además de Debates abiertos TV, también está Demos, también está el podcast, el iVoox del MCRC. Tenemos a Alba al habla. Bueno, tenemos también a Rubén Chisberg. Por cierto, Rubén Chisberg, lo voy a decir bien porque se dice con la Che, tiene un programa fantástico con Roma Gallardo hace unos días hablando del estado de alarma. Una pasada. Muy valiente. Muy valiente, Rubén. Sí, 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 muy valiente. Están cuatro, además. Y está también un tío blanco etéreo, etéreo, no etéreo, etéreo, un tipo súper inteligente, además, que es muy brillante y comunica muy bien. Hay un chico que es de Bilbao que es también abogado. Muy bueno. Buscándolo en el canal de Roma Gallardo. Salvador Satorres Pellicer dice, ¿no debería el mundo esperar a que alguien más acreditado que el mainstream mediático, esta es de Donald Trump, luego vamos también con Donald Trump, ¿no debería el mundo esperar a que alguien más acreditado que el mainstream mediático, que no está legitimado para ello, declare al candidato ganador? Tal vez esperara que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos igual que hicieron los republicanos en liza, bus, gore, que esperaron 37 días a dicha decisión, a ver si dice algo más, o ahora son los medios, buena parte de ellos propiedad multimedal, ¿qué dices? Esta pregunta casi te corresponde a ti más que a mí, Alberto. Lo voy a explicar, lo voy a explicar. Fijaos, tienes toda la razón, hace cosa de unos meses sucedía que un alto cargo de la UCO, creo que era, Pérez de los Cobos, investigaba al gobierno y el gobierno le destituye. Claro, tú dices, vamos a ver, ¿qué sentido tiene? Hablo del gobierno actual, pero ojo, cuando pongo el gobierno actual puedo poner cualquiera, porque eso sucede con cualquier partido en el gobierno español. Ahora veis lo que tiene que ver con esto. Tú dices, bueno, ¿qué problema hay si no estás haciendo nada ilegal con que te investiguen? Ahí es donde se ve que efectivamente hay una forma de actuar que no es muy regular. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos no es el poder el que lo hace, es la sociedad. ¿Por qué? Porque efectivamente, si, vamos a suponerlo, yo no sé, no tengo una opinión formada sobre esto, aunque me he tragado las elecciones, de arriba a abajo, sobre todo, una vez que han votado, ¿vale? Porque para mi trabajo, para el tema de la bolsa es imprescindible, con lo cual me he llamado Televisa, Meganoticias, todas las mexicanas, me las he metido en vena todas las noches hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Claro, tú ves esos programas de televisión de México y te encuentras con una absoluta animadversión hacia Trump, unos más que otros, pero en general sí. Claro, dices, bueno, pero, ¿qué problema hay en que efectivamente se cuenten bien los votos si es que hay que contarlos y que se anulen los que, en teoría, se tienen que anular? Pues eso me pregunté una vez, porque ese mainstream al que tú haces referencia genera una presión tal que, hombre, parece ser que hay suficiente, parece ser, que hay suficiente arco de desventaja en Trump como para que lo pongamos como lo pongamos no salga elegido. Eso es lo que parece, no sé si será la verdad o no, pero sí es cierto que estoy, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿por qué no se vota todo? Pues, amigo, luego hablaremos un poquito de lo de Trump y lo comentaremos. Ale González Herrera, Alberto Emilio, grandísimo programa, gracias, sería interesante para otro programa bailar el control del poder con uno de esos conceptos mágicos y sacrosantos, Emilio, para ti, con uno de esos conceptos mágicos y sacrosantos que utiliza la oligarquía de partidos para engañar al ciudadano, me refiero al consenso político, ahí lo dejo, Emilio, vale. Sí, bueno, es que el término daría para mucho, ¿no? Pero decía don Antonio, ¿no? Cuando se hablaba de consenso, no reparto de botín, creo que citaba a Ortega, ¿no? Se refería a Ortega. La frase de Ortega era exactamente cuando escucho en política la palabra, ¿cómo era? Concordia, busco dónde está el reparto. Ortega y Gassi. Sí, sí. Pues, el consenso, yo, ¿cómo lo describo? Pues, lo describo de la siguiente manera. Hay unos resultados electorales, hay una serie de partidos que sacan un peso electoral en el Congreso, vamos a pensar en el Congreso de los Diputados, y conforme a ese peso y a las circunstancias que se puedan presentar de sumatoria de partidos de un ala u otra, pues, van acordando en distintos despachos hasta dónde puede llegar cada partido para ver qué porcentaje de poder puede ganar en ese lance. O sea, una cuestión totalmente azarosa y en manos de los intereses de cada partido. Sí, lo que pasa es que el concepto de consenso, probablemente al que se refiere él, tiene que ver con el hecho de que, si os fijáis, esto es interesante, a mí me parece muy interesante lo que pregunta Ale González Ferrer. Todos, como bien dice Emilio, se juntan y deciden unos favoritos en contra según sus propios intereses. Sin embargo, todos están de acuerdo en determinadas pautas. En las que no tienes por qué estar de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no puedes poner en duda que la Constitución esté realizada de una forma totalmente oligárquica? Ese consenso ¿de dónde sale? Es decir, el que se sale del rebaño, ahora tenemos una temporada en la que quien no diga españoles, españolas, mesa, meso, cámara, cámaro, es decir, que el que no ponga todos los artículos masculino, femenino, es un machista. Antes he citado a un tío blanco hetero, pues él los llama machirulos, ¿no? A esos machistas que no son machistas pero que esta especie de nueva corriente de la consciencia de género. ¿Corriente socialdemócrata? Claro, esa es la socialdemocracia. Es decir, esa especie de estar todos de acuerdo en algo que dices ¿y por qué tenemos que estar todos de acuerdo? Bueno, pues hay un filósofo argentino, Alberto Vuela, con el que tuve el placer de dar una charla en Santo Domingo de la Calzada, que en su día ideó la teoría del disenso. Teoría del disenso. Vamos, fantástico, porque yo, fíjate, y él lo hizo antes de que se pusiera tan de moda esto del consenso, ¿no? Entonces, es fantástico. Si queréis escarbar en internet con todo lo que estamos comentando, es interesantísimo porque le dedicaremos un día, un rato, al consenso y sobre todo al disenso. Es que yo creo que el consenso se explica mejor con la casuística, Alberto. Podríamos traer cada semana 30 ejemplos de consenso donde se ve la corrupción del sistema. Y, ojo, al final, a lo que vamos a llegar y lo adelantamos desde ahora, es a que el problema está en que pensemos. Si tú piensas por ti mismo, llega un momento en el que no estás de acuerdo con aquello que nos mantiene en el poder. Con lo cual, existe el consenso para que, en realidad, estés aceptando las normas que a todos nos mantiene englobados dentro del poder. Es muy importante ese concepto. El consenso es justo lo que apuntala el poder en el lenguaje. Hablaremos también de la corrupción del lenguaje. Asier dice, ¿alguien sabe dónde se puede adquirir un ejemplar de la obra Teoría Pura de la República? Se la pone Tunt en la respuesta. El ceño del plato dice, les propongo una cuestión referente al significado de una palabra muy usada por Antonio García Trevijano y que agradecería, Emilio, estaba para ti, enormemente el que pudierais contestar para el próximo programa. Se trata de una cuestión que me suscita mucho interés. Así que, vamos allá a la pregunta. ¿Qué es un repúblico? Contéstale, Emilio. Caramba, ¿qué es un repúblico? Vamos a ver, un repúblico es una actitud de la vida. El tema del repúblico tiene tarea, ¿sabes? Porque es realista. Pero lo puedes, seguro que lo puedes abreviar. Bueno, es que es complicado. Ten en cuenta que don Antonio crea una teoría genuinamente suya. Vale, pero escucha, vamos a hacer una cosa. Como eso también nos daría para 80 programas seguramente. Vamos a establecer, a ver, vamos a ver, ¿tú qué eres? ¿Repúblico o republicano? Vamos a ver, yo te veo a ti republicano. ¿O no? ¿Tú qué eres? Vale, bueno, pues venga, pues entonces somos repúblicos aquellos que vamos en busca de la libertad política colectiva en un sentimiento de libertad e igualdad del individuo. Sí, a ver, así de fácil. Básicamente y en esencia la diferencia de terminología entre republicano y repúblico es la que acaba de decir Emilio. Es decir, el republicano es aquel que considera que la república es la mejor forma de estado y el repúblico es aquel que dice, sí, es la mejor forma de estado y yo voy en su busca. Yo quiero eso y acciono para que eso sea posible. Esa es la diferencia esencial, pero como bien ha dicho antes Emilio, ya lo hablaremos. Es una actitud en la vida, total, total. Vale, dice José Miguel, muchas gracias, gracias a ti. Ah, por cierto, no sé si alguien ha contestado, vale, dice, a mí me sorprende que, dice Cristian R., me sorprende que el gobierno se salte tantas leyes de la Constitución española y nadie le sancione por ello. Tú también contesta, pero lo vas a hacer tú. Bueno, es que son ellos los que controlan el poder político, esto es así, es que residen ellos. Sí, dice José Miguel, Domínguez, dice muchas gracias. Vale, 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 hemos terminado, hemos terminado. Chicos, si nos hemos dejado alguien, también preguntó José Miguel Domínguez Leal, nos daba las gracias, Nordin Alug también hablaba, os queremos citar a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Qué maravilla, qué maravilla, Alberto, qué preguntas, eh. y si nos hemos enrollado porque a veces esto, el no enrollarse para ser, o sea, voy a intentar no enrollarme para tal, y luego te das cuenta de que no vas a ser preciso, con lo cual te empiezas a enrollar un poco, nos lo perdonáis, intentaremos ir cogiendo el hilo, pero si sois de la cuerda de decir, yo quiero libertad colectiva, meted vuestra pregunta en el programa que sea, las intentaremos contestar, si es en el último va a ser más fácil, y lo de siempre, dais al like, dais al no me gusta, lo que queráis. Alberto, y quien no quede satisfecho que por favor sea indulgente e insista en aquello que considere que no ha sido respondido correctamente, ¿no? No, entonces, que no sea indulgente, que no sea indulgente y que insista en la pregunta. Que insista, de acuerdo. Muy bien. Bien amigos, pues esto ha sido todo lo relativo a vuestras preguntas, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por darle al like, por darle al no me gusta, decir, ya sabéis, que no me te gusta la libertad colectiva, pues le das para abajo. Que dices, oye, sería una idea maravillosa que pudiéramos tener esa garantía de las libertades. Le das para arriba, oye, que yo soy un partido político, le das para abajo, lo que queráis. Lo importante es que pongáis vuestros comentarios, tenemos pendiente esos vídeos de los que os hemos hablado que vamos a ir haciendo entre Alejandro, Emilio y yo, el siguiente tiene que ser el de Poder Judicial, bueno, ya os contaremos lo del Poder Judicial porque este es la marionita. Nos queda, hombre, ahora andamos con lo del tema de Donald Trump, pero sí que hay un dato muy importante que no tiene que ver solamente con las elecciones, sino por qué tenía ese sistema, ese establishment tan tamaño a Donald Trump, que no es exactamente lo que nos han contado. Así es que, muchísimas gracias por todo, gracias Emilio por estar ahí. Un abrazo, Alberto, encantado. Y también muchas gracias al jefe, Alejandro, que es el que hace que todo esto funcione. Fuerte abrazo.